Y estamos aquí en Culiacán, Sinaloa Vamos a presentarles un tema Esto que se llama Recordando a Manuel De las composiciones de un servidor Ahora acompañado con mi compa Gerardo Ortiz Mi compa Lain Ramírez Su compa Los Chaires Y esto dice así ¡Vámonos, Reciplades! ¡Vámonos, compa Servendo ZL, viejo! ¡Vámonos, compa Lain! ¡Compa William! ¡Eso! Y hace tiempo que Y no está con nosotros Se le extraña y habló de Manuel Con los llanos y dilamas Cuando todos patrullaban Venían como treinta camionetas Formando las caravanas Charepos, norincos y las cortas Para trozar de volada Deben de saber No siempre fue malo Por un hombre de campo así era él Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Del cuatro marcó al viejo Y cambió todo Por un día de hoy Subimos contrarios Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un bulto lavado Y con su cuerno Siempre al lado de él Con el picho coordinando Dos, dos y van pasando Cinco el terreno En la piel Lídeo listos Pa' tirar vergazo Y en Culiacan el me la hizo equipo Levantando y fusilando Ay, 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 ay Y, ay, ay ¡Échale, viejo! ¡Échale! Yo a su escala y por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la higuera y por la palma Montando el espejo por los llanos Bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con Javier haciendo entrada ¡Échale, copa, Lenny! ¡Échale, copa, Lenny! Recuerdo una vez Cuando allá en el rancho Con Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Balas volaron, quemaron carros Pudo salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Y ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Y pese el apellido Toros mencionado en el cartel Él le arretó en las cachas Y el catorce que contaba Y una con el rostro del cachillo Con la foto en plasmada Y saludos al 6, al 24, al M12, a la pebada ¡Échale, copa, Lenny! ¡Ja, ja, ja, ja! Y para todas las razas de Culiacán ¡Ay, suena! ¡Muchas gracias! ¡Yay, ay! ¡Ay! ¡Ay!